Hola, gente de YouTube. Estoy aquí con... Karida Martínez. Y vamos a cocinar. Hoy día es el primer cocinalis. ¿Está bien? ¿Y qué vamos a cocinar? Un riquísimo lomo saltado. Y bueno, a tu estilo, ¿verdad? Es muy a mi estilo. Es diferente de lo que normalmente van a ver. Yo le meto mi flow, pues. Tu flow. Y yo también voy a aprender a cocinar. Así que hay que dejar una meta de likes. Mil likes y hacemos un stream cocinando, pero en ropa interior. ¿Qué te va a decir? Yo como las huevas. O sea, justo hace poco he publicado una foto cocinando en lencería. ¿De verdad? Sí. ¿Harías eso? Yo vendría así como que en ropa de baño. ¿Harías? Como la hueva. ¿Sí? Ya listo. Mil likes y lo hacemos. Nada. Ahora sí. Inicialmente queríamos hacer un pastel de papa con rocoto relleno. Ok. Pero para este necesitamos un horno. Entonces, acá a mi causa, no me quería llevar a su casa porque no quiere presentarme a su viejo. No, es que yo te veo en mi jato y ahí pierdo. Ahí pierdo. ¿Ves? Yo sabía que todas las que iban ahí perdían. Oye, gente. Ustedes saben que no es así. Estoy bromeando, estoy bromeando. No, es bromita. Pero yo te he visto unos roces bien achorados. Unos roces, brother. Eso pasa cuando tomo. ¿Sí? Cuando tomo como que toda mi exclusividad. No, tranquila. No, yo te respeto mucho a ti. Yo respeto a todas las chicas, pero a ti mucho. Mucho más que a las demás. Mucho más que a las demás. Eso me hace especial. Te hace muy especial, la verdad. Qué bueno. Me gusta escuchar eso. Sí, o sea, yo soy un caballero. No tienes morbo conmigo, entonces. No tengo morbo. Y el día que me viste en el jacuzzi tampoco. No, la verdad. ¿Quieres ver algo? Me gusta eso. Está bien, porque me demuestra que me tienes respeto. No como a todas esas que le falta ese respeto. ¿Por qué? No, porque yo soy mis amigas de Instagram, que tú sabes desde 20 años. ¿Me entiendes? Ahí es más fácil manipular. Ya no se dejen. No, es broma, es broma. Estoy bromeando por si acaso, porque luego hacen clips y luego me matan. Bueno, entonces vamos a presentar los ingredientes. Los ingredientes. El lomo saltado es una receta, es un hueveo ya. Ok. Pero vamos a hacer con arroz, obviamente, y papa frita. Yo la papa la suelo hacer en la frigorita de aire. Lo vamos a mostrar acá a la cámara para que sepan hacer un lomo saltado buenazo, mano. A ver. Ya. Hice todo lo que tú me dijiste. Está bien, está bien. Todo, todo, todo. Me gusta. Ya, el choclo dirán. ¿Para qué choclo? El lomo saltado está bien huevona la vida. El choclo es para el arroz. Es para el arroz. Ah, para el arroz. El arroz con choclo has comido riquísimo. Arroz con choclo. En los mejores restaurantes viene el arroz con choclo. ¿Arroz con choclo? Ajá. El arrocito, la porción de la guarnición. Pero si quieres comer en la sierra, ¿no? Puede ser también. Sí, que me está diciendo serrana. ¿Qué pasa? No, no. Yo soy serrana. Yo soy cajamarquino. ¿Sí? Tenías cara de cajacho. Yo decía algo. Tengo sangre cajamarquino. Algo ahí, algo ahí tenía que ser. Ya vamos a aprender los ingredientes. Bueno, los ingredientes para el lomo saltado es súper fácil. Primero, obviamente, el lomo. Pueden comprarlo ya cortado o así como él lo ha traído, que es en pedazos. ¿Docan, no? Mejor. Sí, está bien. Me gusta. El lomo. Este... Ya van a ver el procedimiento. Ahí están las papas para hacer la papa frita. ¿Papa? Ok. Enseñame a mí, como para burro. Ya. Lomo, la papa frita, cebolla, tomate, ají amarillo y cebolla china. Más nada. Bueno, y el sillao. Y parece chivolo. Parece que tuvieras como que 20, 22. Pero tienes 29. Tengo 29. Ya eres tío, oye. Pero en persona, ¿se me ve chivolo o ya se me ve marido? No, parece 25. 25. Las arrugas, ¿no? No tienes arrugas, nada. No, sí tengo. Pero alucina que cuando hablas en serio se te ve más maduro. Cuando hablas en serio, no cuando estás hueveando. Cuando estoy en stream. Ajá. ¿Sabes cómo me llamo? Andrés. ¿Andrés? No. ¿Cómo te llamo? Diego, ay, perdón. Me llamo Diego, Diego. Pero tu cuerpo está bien bonito, la verdad. Es bien chévere. ¿De qué te ríes? Ay, ¿de qué te ríes? Es el peor al lago que me anda en toda mi vida. Pero no es un helado. ¿Cómo que tu cuerpo es bien chévere? Es bien chévere, la verdad. O sea, lo veo por acá. Mi cuerpo es una cosa, ahora. Pero está bonito. ¿Puedo ponerte una cosa así con mucho respeto? Por supuesto, joven. ¿Tú has hecho...? ¿Tirugías? Tengo reducción de bustos. Antes eran así, hoy. ¿Naturalmente? Sí, naturales. ¿Te lo quitaste? Sí, me lo quité. Me hice lipotransferencia. Me saqué la grasita de acá hace años. Era chibolaza y me la puse acá. Esa va tan moda, ¿no? O sea, esa vaina es natural. Es grasa. Es pura grasa. Yo creo que la chica que tiene silicona, ¿no? Se nota, pues. Mira, mi punto se ve... Yo creo que va con mi cuerpo, ¿no? No se ve amorfo. ¿Qué pasa? A mí me gusta cómo es. Y cuando me engordo, sí, es una bestia, pues. Sí. Pero no estás... Bueno, no sé, yo te veo peor. A mí me gusta cómo estoy ahorita. Como que considero que estoy en mi mejor época. Nosotros, para hacer el saltado, vamos a usar mantequilla. Vamos a usar lo clásico que hacen todo el mundo, que es usar aceite. Sale más rico así. Ok. Y el arroz a mí lo vamos a hacer con mantequilla, ¿ya? Porque sí vamos a hacer frir las papas de todas maneras con el aceite. ¿Estás bien? Sí, es que... ¿Estás bien? Es que me parece... De verdad es que me parece bien complicado esto. Tranquilo. Te juro que la cocina es algo... Es un acto de amor, ¿sabes, no? Ok. O sea, ¿es como hacer el amor? Es algo... Es algo así. Para mí sí. Ahorita mismo estaríamos... Estamos haciendo el amor en la cocina. Para mí. Gente, estamos haciendo el amor en la cocina. Mira, estoy aprendiendo cosas nuevas. Sí, es una marca que me gusta. Está buena. Yo no sé, yo la verdad... Quiero saber la verdad cómo lo compré. Lo vi bonito. Negrito, ¿no? Lindo. Sí, lo vi acá. ¿Tú quieres regalar uno? ¿Qué emo? Regálame uno, pe. Me llevo el que voy a usar, pe. ¿Ya? Aunque sea eso, pe. Es el regalo, es el regalo. ¿Y tú qué me vas a regalar a mí? Pideme lo que quieras. Tengo una pirañita acá. ¿Por qué ahora es así, ah? ¿Por qué cuando hablas así siento que pídeme lo que quieras? ¿Qué vas a dar? ¿Qué es esto? Mi regalo, pe. Oye, con mi pelo que soy calvo. Lindo que queda. A ver, ¿me veo bien? Sí. ¿Y qué era esto, en realidad? Es mi pirañita, la única que me queda. Ok, tengo su pirañita. De la guerra de piraños que he tenido. Ya, entonces, ¿te parece que empezamos con la papa? A ver. Agárrame la papa. ¿No les digo? Bueno, ¿qué haces? Yo todo lo digo en doble sentido. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo creo que me emociono. Todo, todo, absolutamente todo lo que digo está relacionado al sexo. Y no es porque sea arrecha. No. Es porque me gusta joder. ¿Eres arrecha? No, Alucina, me gustaría ser... ¿No eres morbosa? Realmente arrecha. ¿No eres una chica morbosa? Estoy sumisa. Ni con tus parejas no eres morbosa. Por ejemplo, se levanta, coges el pájaro. No, la verdad que yo me dejo manejar. O sea, yo hago lo que el hombre me pide en la cama. Ok, ok. Sí, o sea, no soy como... ¿No tienes iniciativa? Sí, claro. Pero soy bien romántica. Ay, qué lindo. Sí, soy recontra romántica. O sea, me parezco que fuera lo contrario, pero soy recontra romántica. O sea, tu imagen, o sea, tu capa es dura, pero por dentro eres una niña. Sí. Soy como una chibola, sí. Qué lindo. Yo te llegué a la demora. De verdad, ya vas a ver. Está bueno. ¿Qué? Pa' ti también, ¿ya? Sí. Ya, a ver. Mira este corte. Igualito tienes que darle. No muy delgado este. ¿Está bien? Está bien, está bien. Ay, escucha, estoy muy nervioso, de verdad. Tranquila, tranquilo. Abraza, abraza, abraza. Todo va a estar bien. Ya sea, yo soy tu madre o tu hermana, ya sabes. Ok. Yo creo que es una vida pasada. Puta la calle. Tú y yo hemos sido hermanos, se alucinan. Uy, ¿qué es esta buena hermana? Está bien, no te preocupes. Sí. Todo vale, claro, todo vale. Esa mierda acá. No le creo nada a los hombres. Creo que lo más fuerte que me ha pasado, aparte de dar a luz natural, que me ha dolido la vida. Natural. Mi mamá también me dio a mí, me dio a natural. Creo que lo más fuerte que me ha pasado es separarme. No por que la separación es bien pendeja. Cuando estás casada así con hijos, es bien pendeja la separación. Por la bebé, ¿me entiendes? O sea, este, mi ex esposo es un tipazo, eso sí, ¿ah? Ya. Es un tipazo. Hemos tenido problemas, pero es un tipazo. Tengo bastante cariño. Yo la verdad, te voy a ser sincero, Aida, y te lo digo también con mucho respeto. Yo no sé mucho. ¿De qué? De tu... ¿Y por qué no has averiguado de mí? Porque me gusta conocerlo acá y que no sea realmente como que te investigues, ¿no? Sino que sea orgánicamente y que tú y yo nos podamos conocer. Entonces nunca has entrado en mi perfil a ver fotos mías antiguas, nada. Sí, claro, sé quién eres. Una jalada de ganso, esas huevas. ¿Quieres saber qué quieres saber? O sea, me da vergüenza. Pero de chivolo, ¿quieres saber con quién me jalaba el ganso? A ver, a ver, cuéntame. La verdad, con Vanessa Geri. La Vanessa Geri es Vanessa Geri. Vanessa Geri. Es un gembrón. Vanessa Geri. Y una que ya fue cuando vi esto de R, esa guada. Claudia Ramírez, la colombiana. Claudia Ramírez. Las únicas que yo de chivolo ya decía, ay, no puedo más. Ellas son mayores que yo. Son mayores que tú. Sí. Por lo menos me deben de... No seas pendeja. Por lo menos... Es un pelecito, Pérez. Por supuesto, Manu. Pero yo punteo, ah. Con esa huevadita. Vamos a ver. Escúchame, no. Te voy a ser sincero. ¿Cómo te consideras? La verdad, fit. ¿Qué? Tengo un pende fit. ¿Cómo es un pende? Tengo un poco de aire. No, no, no me peines porque soy calvo. Pero escúchame. ¿Quién te ha dicho que eres calvo? Ellos. Mi comunidad, Pérez. A ver, ¿no? Te vas a quedar calvo si en unos años, pero ahorita no. Acá te voy a pedir tú que estés atento, ya. Ok. Porque la idea es que salga dorada, que no salga negra. Espera, yo lo hago. ¿Puedo? Sí, claro. Cheque. ¿Cómo? ¿Meto varios? Sí, normal. Mientras más cerca del aceite lo hagas, sin quemarte los dedos, va a salpicar menos. Ok. Está bien todo. O sea, lo meto así mejor. Sí, sí, pero no. Vas a salpicar. Está bien con la mano. No todo, la mitad nomás. Ok. Ay, no. Ay, no. Me preocupó. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada. Ahí déjalo, pero mira, que no se ponga negra. Bueno, la idea es que salga así doradita, como esta vez. Ok. Pero un poquito más. Así que ahí estuve controlándolo. Ya, yo lo voy a hacer. Que no se queme nada más, brother. Mira, si me sirve una copa de vino. Oye, Aida, una pregunta. Voy a hacer Randy Huevo Totote. ¿Has visto? ¿Qué es eso, ah? Nunca has visto. Yo soy de la vieja escuela, ¿no? Oye, tú tomas bien, ah. Te gusta tomar a ti. Yo soy borracha, pero buena muchacha. Bien, bien, bien. Aida, ¿cuánto tiempo has estado en la televisión? Desde los 17 años, tengo 34. ¿Cuánto tiempo? A ver, saca tu línea. ¿17 años dijiste? Desde los 17 años, ahorita tengo 34. Pues ahí hay 10 más 10, 20, como 40 años. Esta puta que te digo, estoy muy indésima. ¿Qué sería? ¿16? Ya. ¿Cómo entraste a la tele? La verdad que yo no lo busqué, brother. Te juro la firme. Me chapeé un huevón. Ya. Yo tenía 17 años. Era virgen, ¿ya? ¿Virgen de qué? Virgen de todo lado era. Menos del de Chape. Ya me había chapado medio de equipa ya. Ya, ya, ya. Pero ¿por qué te voy a mentir? Si yo soy súper honesta. ¿Te parece que soy una mujer mentirosa? Ajá. Soy la mujer más honesta que vas a conocer en toda tu vida. Ya, ok. Cuéntame. Era virgen. Era virgen. Y la voy a decir que llevo un cantante. ¿Vos a quién eres? No, no voy a decir para que no me jodan. Sí, la oyes. No, es que no. Hasta vergüenza me da, la verdad. ¿Pero qué? ¿Está activo el cantante? No sé. O ya murió. Fácil se ha muerto, no sé. ¿Qué importa? Y yo conducí un programa de televisión que se llamaba Gana con Ganas con Gana TV. Ya, era como que la co-conductor, una o así. Ajá. Llevan cantantes. Ahí conocí a Cristian Domínguez también. Llevan cantantes. Llevan un pueblo de gente. Este bebé, no sé por qué me gustó algo de él, qué sé yo. Y me dijo, ay, ¿qué vas a hacer en la noche, salgamos? Y yo, puta, escapándome y mijando porque mi hija no me daba permiso. Tenías 17, dices, ¿no? Sí, era una mocosa. Estaba en la universidad recién. ¿O eso no es delito? Es que yo le dije al que tenía 18. Ay, ay, ay. A todo el mundo le decía que tenía 18. Ok. Y la hueá es de que nos fuimos a un bar y me lo chapé. Y alguien nos tomó una foto y la foto sale el día siguiente. Magali, no sé en dónde, en qué programa salió. Ajá. Y sale la mujer del huevón. Ah, encima era la trampa. Era la trampa. Y pusieron characata erótica, que la puta madre, no sé qué. Huevón, me arruinaron la... ¿Qué era? Una puber. Era una puber, ¿no? Estoy llorando. La cebolla, huevón. ¿Vas a hacer la de Shakira? ¿Qué es eso? Oye, la escueleno, acá mi caos. ¿Qué es Shakira? El video de Shakira, cortándose huella, llorando, bailando encima de una mesa con Alejandro. Ya, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Yo qué hago? Pon la canción. Pon, pon, pon. Va a bailar, va a bailar. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar. Amor, no solo de... Esta vez, ¿no? Oye, eres bien antigua tú, ¿no? ¿Qué estaba? Ya, no. Oye, pero escúchame. Hablando claro, que a los 17 años... A los 17 años. Te hagan eso. Es un tema, un break. O sea, te haces como... Que me hagan una huevada así a mí. Te cada la mente. No, huevón. Yo tuve, yo te juro, casi me suicido. Uy, qué fuerte. Así te lo digo honestamente. Ajá. Yo me tomé pastillas para matarme en mi cuarto cuando me hicieron esa huevada de salir como la amante. No podía ni siquiera ir a la universidad porque todo el mundo me miraba horrible. ¿Vivías en Lima? No, estaba en Arequipa. Vivía con mi familia, mis hermanas, mi mamá, mi hermano. Ajá. Toda la presión mediática encima mío. Reporteros en la puerta de mi casa, noticias en todo el lado que decía la amante, la amante. Todo porque la mujer de este huevón salió a hablar mierda de mí sin conocerme, sin saber mi versión. Y este... Y también porque obviamente eso... Y yo quería demandarlos por hacer como que contenidos inapropiados a una menor de edad. Y mi mamá me dijo, no hagas nada. Esto va a pasar. La noticia, quédate en tu cuarto tranquila, no hagas ni mierda, me dijo. Y es la única vez que le hice caso a mi vieja, creo. Y pasó el tiempo y de ahí pasó. Pasó y ya lo traté de superarlo, pero sí fue como... Si tú me preguntas cuál fue la etapa más frega de mi vida, creo que esa fue una. Sí. Estoy haciendo bien, ¿no? Sí, creo. Y ahora vamos a probar si es que ya está. Ya está, ¿ya? ¿Ya está? Ya está, estoy segura, sí. Ya está, estoy segura, sí. Imposible. Estoy segura. Y bueno, eso fue... Así comenzaste. Así comencé, pero yo no lo quería, yo no lo pedí, yo no hice senpai, te lo juro. Yo no quería nada de eso. Yo quería ser narradora de noticias, jodón. Era mi sueño, estudié para hacer eso. Y lamentablemente me cayó pues eso de la nada. Pero con eso comenzó tu carrera de que, perdón, perdón, te lo digo con mucho respeto. ¿Tú has sido vedette? No, no. Quería ser vedette, pero era muy chiquilla. En muchas cosas no me han aceptado. También quería ser bailarina de Aguabella, pero era muy chiquilla, muy inexperta. Yo recién me hice más famosa a los 25, 26 más o menos, cuando estuve con Shirley en un grupo que se llamaba La Justicidad. ¿Pero es Shirley Arica? Claro pues, éramos bien causas, he vivido con ella. ¿Pero ella no es chivola? No, ella es mayor que yo. ¿Es mayor que tú? Sí. ¿Shirley Arica? Sí, ella creo que me lleva uno o dos años. Maña, qué loco. Parece más chivola, ¿no? Sí. Es que es guapa, es conservada, pues, se conserva bien. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, ya, y a la conociste. ¿Eres más linda que ella? A la producción informa que más linda es Aida, esta producción. ¿En serio? Ay, gracias, me la sube, brother. Mira tú, conociste a Shirley Arica, ¿y qué más pasó? Y nada, pero nos peleamos, nos mandamos a la mierda. Ah, ¿no son las mierdas Arica? No, yo la... Bueno, yo no te puedo decir que la detesto, pero sí he tenido unos episodios bien jodidos con ella. Ok. Y nos hemos peleado muchísimo, nos hemos mandado a la mierda, nos hemos pedido perdón, nos hemos vuelto a mandar a la mierda, y nos agarramos de los pelos. O la chata tiene fuerza, ¿eh? Sí. Te pregunto, ¿y qué pasó con... ¿Cómo se llama? ¿Qué pasaría si es que yo aún contenía con Shirley? Me diga el huevo, no importa. ¿Pero no sería una falta de respeto hacia ti? Porque yo, la verdad... Si fueras mi flaco, sí te mando a la mierda. Pero como eres mi hijo... Ok. Como eres mi hijito, con las huevas. Porque yo sí quiero hacer cosas contigo más adelante, o sea, en mis ideas que están, quiero contar contigo, la verdad. Que te guste también. ¿Les gusta picante o no? Sí, ¿no? ¿Qué cosa? El lomo saltado... Es que lo puedo hacer picante si le dejo un poquito de avena a eso. Pucha, yo ni siquiera sabía que había picante en el lomo saltado. ¿Había picante? Saca la lengua, saca la lengua. No te pica. No jodas. A ver, ¿cuántas son? ¿No te pica? No. Ya, me ha tocado un ají justo que no pica. ¿En serio no te pica? Nada, ni mierda, nada, ni un poquito. Un ají que no pica, justo. Suele pasar. No, de verdad. No estoy bromeando, no me estoy haciendo fuerte ni nada. A mí cuando me pica o me quema o pasa algo, yo lo voy a notar. Oye, ¿quién es la persona que mejor te cayó en la tele? Suana González. Suana González. Sí. ¿No? Suana González. No, yo no sé Miguel, weón. Este está mal, ¿ah? No estoy cagado. Actualmente con Kitty es comunicación. Con ella, es que ella es bien honesta, es súper sincera, súper honra, honda. Otro lote de mujer, weón. Por más que haga porno, la verdad, me llega el huevo. Yo nunca hice su porno, no me provoca verlo porque es mi amiga y la quiero mucho. Pero independientemente de lo que ella haga con su cuerpo, es una persona así a uno, weón. O sea, es que sí se nota que es una chica, porque siempre he visto entrevistas, es una buena real. Como que ya le lleva el pincho de lo que claramente se hace porno, le lleva el pincho de lo que opina en los demás, ¿no? Claro. ¿Pero hace porno o OnlyFans? Hace porno, weón. ¿Porno? Porno, porno, penetration. Te sorprende, ¿no? Oye, ¿y qué consideras que tienes, como que cuál es tu virtud? Soy una mujer muy inteligente. Se nota, se nota. No, es que inteligente somos todos. ¿Cómo sería la palabra correcta? Soy muy hábil. ¿Eres ágil mentalmente? No, no sé cómo explicarte. O sea, ¿a dónde entras como que la rompes? Yo soy bien este, espérate, tienes un moco. ¿Qué? No, 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 no. Yo de chivolo siento que, no siento, era un chico un poco... Le metía todo, ¿no? La verdad. Sí. Antes, antes. Y ahora, hoy por hoy, me considero que mis besos y mi energía no lo merecen. A mí me has dado un beso. ¿Ah? A mí me has dado un beso. ¿No te di un beso? Me has dado un beso. No te di un beso. Mira, a la hora que yo te volteé la cara, escuchen bien. Cuando yo te puse la cara y tú me volteaste y me dijiste, ¿a quién has besado? Te dije, ¿a quién te importa? No sé. Y yo me acerqué, ya te volteé la cara y tú hiciste así. ¡Mienta! Qué mentirosa eres, ¿ah? Tú hiciste así. Mira, hasta ahí estaba bien hasta que dijiste que hice así la boca. Hiciste así, clarito de acuerdo. ¿Por qué no? Ya, voy a hablar la verdad. Y así nos besamos, pero fue porque tú lo hiciste para ganar. Oye, ¿pero cómo vas a ser exclusivo cuando vas a ir rosas a todas las hueonas que puedes? ¿De exclusivo de qué vas a ser? Tu boca, pero tu pájaro no es exclusivo. No, qué feo. Tu pájaro lo hundes en todos lados. Oye, escucha, mamita. No, no, no. Me estás dejando mal en frente a mi gente. Aida, ¿quieres saber la verdad? Sí, ¿cuál es tu problema con esta huevada? Son ángulos, son ángulos, son ángulos. Mira, por ejemplo, si tú y yo nos ponemos así y no nos rozamos, la gente va a pensar... Volteate, volteate. No, no, tú, tú. Volteate tú, weón. Ya, ya, ya. Mira, tú no me puntees. No me puntees, pero en la cámara... Yo te he visto así, la huevada así. No, no. Así. No, porque mira. Quédate ahí, quédate acá, quédate acá. Ya. Y ahí, pero no te me puntees, pe. No te estoy punteando. No, sí me estás punteando. No, lo que pasa es que tengo sorpresa. No, no, o sea, no te pegues. A eso voy, a eso voy. Tengo sorpresa. O sea, un poquito más atrás. Ya, ahí, para la toma, pareciera que yo... ¿La sentiste o no la sentiste? Sí, la sentí. La tengo grandes. ¿Qué opinas de la gente que se droga? Mira el huevo. Mira el huevo, que no te importa. No me junto con gente que se droga. Con eso te digo todo. Yo tampoco me juntaría con gente que se droga, la verdad. Me parece que son unos... No va a llegar nada a la vida, ¿no? No, no, no. La verdad. Hola, nomás los saludo, pero no me junto con gente. Obviamente. En la tele, en mi época, con los paneles publicitarios, ¿te acuerdas que salíamos con unos afiches atrás? Ajá. Cada auspiciador te pagaba, puta, 500 dólares, 1000 dólares. Si ni un día tenías tres conferencias de prensa, hacías 1500 cocos o 1000 dólares. En un día uno de conferencia de prensa con el auspiciador que te tocaba mencionar. A la mierda. ¿Has estado en eventos tú? En un huevo. En discotecas. ¿Has estado en lencería? Sí, he desfilado por años, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal es la experiencia de estar calata desfilando? Como las huevas. Como los siguientes, ¿no? Yo lo seguiría haciendo, ¿ah? Si me pagan bien, como las huevas. ¡Cocinando! Lomo saltado. Hay como las huevas que hacen así. Amores que matan. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Sí, ¿viste? Esa chica cae de risa. Puta que la cae. Está loca, bebé, ¿no? Yo creo que esa hueva le salió así como hueveando. Alucina. Está hueveando, así literalmente. Está haciendo nada. Pero la chica es graciosa, pero tiene talento para la gracia. Es graciosa, pero también obviamente tiene el perfil característico para la artista. Como la Uchululu. Claro. Eso es, eh. Agua sucia. Oh, subele todo, subele todo. Pero eso lo cantamos con alma, ¿te parece? Ya. Pero, ay, no puedo abrirlo. Para eso se hizo el cuchillo. Chat, todos. Cantando en el chat. Por favor. Todos. O no bailes, por favor. Ay, déjame bailar. Yo soy un... Mentira. Por eso no me acertaron en el agua sucia. ¿Puedes subirle más? Todo, todo. Para no escuchar mi voz. Porque yo si canto fuerte, se van a paltear. Todura en su parte... En si... Tira... Mi herida, ¿y qué le voy a hacer...? Si no quiere volver Ariana Ya no tengo 20 ya Nuestra travesura Es una zona de amor Ariana, esto va para ti En la noche la sueño Y todavía no entiendo Me hizo volarte en la Y luego me soltó Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumí tanto Se puso veloz Y el sol me la quitó No puedo más, la extraño tanto, bro La extraño demasiado Y luego por esos amores Por la noche la sueño Y todavía no entiendo Me hizo volarte en la Y luego me dejó sin la Y luego me soltó Yo me veía con ella Para mí Este es el tamaño Aproximadamente Pero esto se va a reducir En la sartén No va a quedar así La carne se reduce Así como tú Como tú comprenderás ¿Para ti el tamaño importa? Por supuesto ¿Cuánto es el tamaño para ti? Correcto Es que nunca me he puesto A medir miembros No, no, pero para ti Es que no sabría decirte, brother Creo que 20 y 25 ¿Qué? ¿Muerta? No preparaste 20 y 25 No, está enferma ¿Que mucho o poco? No, es poquito Pensé que era más ¿Qué chucha te digo? Rocco ¿Qué opinas de qué anime? Está bien petubida, ¿no? ¿Te pajeras viendo esa guada también o no? Antes, simplemente ¿Ha visto los porno anime? Unas vergazas tienen, ¿no? Y unas tetazas también Se raya, ¿no? ¿Qué más cabe de risa? Que los chinos ponen unas tetazas y unas vergazas como si fueran así ellos Claro, pero son chipis Y los ojos redondos Alucina Y ellos son chinos Sí Pero cuando hacen el dibujo así, no por, ponen caras bien chéveres, ¿no? ¿Has visto? No, a mí me da risa como jime No, a mí me parece, o sea, el dibujo es bacán ¿Por qué estamos hablando de eso? No sé, Juan, tú me dices lo que te gusta No, pero yo no leí de anime Y yo solo me imaginé la pinga de un hentai Salud Salud por Dinero y amor Dinero y amor por la amistad que se está creando Y por los futuros proyectos ¿Te parece? Está bien Salud Ay, pero lo hemos salgado Y porque lo hemos salgado rico, chulo viejo Y cocinalis Sí ¿Cómo te digo a ti? ¿Zorra vieja? No, ¿qué? ¿Qué? Perdón O sea, a mí me dicen zorro viejo Me gusta, me gusta, zorra vieja Sí, zorra vieja Ok, salud Salud, salud Zorra vieja, bro Es que a mí, a mí mi comunidad me dice zorro viejo ¿Por qué? Porque para mi comunidad yo soy muy mayor Pero para ti hizo chibolo, ¿me entiendes? Bueno, acá ya estamos O sea, solo el lomo saltado sale La carne depende del término que te gusta Bien cocido, tres cuartos, término medio ¿Cómo te gusta? ¿Con sangre? ¿Sin sangre? Con sangre un poquito Con sangre, a mí también me gusta con sangre ¿Y la has hecho con sangre o no? Mira, ¿eh? ¿Quién es la mayosa? ¿Soy yo o ella? Sí, sí la he hecho Mira, panan Actualmente No voy a decir nombres ni cagando ¡Y uno! No, pero ni siquiera me acuerdo sus nombres Así te digo Mira, ahorita Tendrían que entrar a la misa Mira, ahorita lo están viendo Y ahora sí, de verdad Puedes huevadas mil personas Ya bajaron, ya bajaron Ay, estás hablando huevadas, Pez ¿Por qué las huevas? Ya, pero dime, Pez No, somos cuatro mil quinientos Ya, pero dime, Pez Que te lo digo para que cuentes, Pez Para soltarte la lengua No, no, no No me gusta comprometer a personas Ya hice esa huevada antes Y salí en la portada de noticias Aida Martínez dice que tuvo una fe Con la puta madre, que no sé qué Muy bien De ahí le preguntan al huevón Le dicen No la conozco Claro, pero tú chagas en los chats Y lo cagaste Claro, pero no llego a ese punto Sí, no lo hagas tampoco Cosas que pasan en mi vida No me acuerdo de muchas cosas ¿Cuál es un momento súper feliz Que había pasado en la tele? Tú ya has dicho A la que, que hermoso fue este día No me acuerdo Ah, nunca pasaste en ningún momento Creo que no he pasado muchos momentos felices Qué triste La tele es una huevada Es una huevada bien sucia Bien fea, sí Yo la verdad Yo lo vi bien punable ya Pero no lo hago porque Porque también cuido tu imagen ¿Sí me entiendes? Ay, gracias Qué lindo eres De verdad Porque obviamente yo no quiero decir Que la gente se acuesta Con los productores Para llegar a buenos niveles, ¿no? Claramente eso no diría Mi nariz ¿Parece con narizón? No, yo no sé por qué te dice ñangón O sea, sí tienes una nariz rara Pero no es No es fea No es tanto así como la nariz del pianista No, no Ven Va con tu cara Mira, mira Ve, mira Ahí eres hermosa Oye, ¿lo estás diciendo en serio? ¿Qué cosa? Lo de tu ñanga No, a mí no me parece fea tu ñanga Gracias Mira, ¿eh? ¿Qué es lo más turbio que te ha pasado en la tele? Lo más turbio que es que me engañen Me hagan decir cosas que no quería Es que muchas veces me hacían decir cosas que no quería Que no me nacían del corazón Pero era como que tienes que hacerlo Porque hay rating Que no sé qué Me obligaban a decir muchas jodas Así que me molestaban O sea, como que vendías tu alma Me hubiera gustado tener la fuerza que tengo ahora Para decir No, huevón No quiero decirlo, man Pero me agarraba de chibola huevona siempre La gente diga No, pero tú siempre haces una pendeja de chibola Es lo que aparentaba ser Porque me pedían que haga como que ese personaje Pero no era realmente yo Claro, claro Qué loco Yo soy la que ven acá ahorita Sí Esto soy realmente yo O sea, no estoy Qué lindo Poniendo una careta Ni hablando mal de la gente Esa es la magia del streaming Que la gente llega a querer a la persona Y eso es lo que no tiene la tele, ¿no? La tele eres un personaje Acá también, de cierta manera Pero allá Tienes muchas limitaciones, ¿no? Y como dices Haces cosas que no quieres Haces cosas que no quieres Una cosa que hayas hecho sin querer Pelearme con Tilsa Lozano ¿Has peleado con Tilsa? Ok Yo la admiro A mí siempre me ha gustado Tilsa Pero me hicieron decir una guada Que no quería Porque era la fofulla del momento Y Tilsa me tiene bloqueada De todas sus redes, ¿ah? ¿Sí? Sí, el otro día la busqué Para sapear nada más como ¿Qué onda? Es que a mí me parece una maestra esa guada Una maestra Me encanta, sí ¿Por qué? Este, porque no sé Yo creo que fue la única guada Que tuvo los ovarios Para cagar a Magali Así, la recagó la sepulcó Magali es como la final boss, ¿no? ¿Sabes qué dije? Final boss No, no Ya, final boss En el mundo del gaming Es como que el jefe final Del gaming Sí, es como el jefe final Ah, ya Es como el jefe final Pero es que ese es el poder Que al lado de la gente Porque si tú Si tú te pones a pensar así Profundamente O esta guay no se cortó O sea, puta No, a mí no me parece Ni siquiera una líder de opinión O sea O sea, pero sí Hay otros personajes Que sí la rompen, ¿no? Eso no quiere decir Que yo sea más inteligente Porque una vez dije Que a mí no me parecía Una persona ni siquiera Como para pelearme Porque me parecía básica Y la gente empezó a decir No, pero tú eres más básica Yo jamás he dicho Que soy inteligente Ni me creo la cagada Ni digo que soy una mujer leída Ni pincho Yo jamás he dicho eso Simplemente me parece Que yo a la edad que tiene ella Que tiene como 60, 50 y algo No me acuerdo Yo no sería ella Pues sería una persona Mucho más culta, ¿no? O sea, creo que El tema de ser una persona mejor Lo aprendes con el tiempo Pues, ¿no? Yo ahorita todavía Tengo para cagarla Muchos años más Porque estoy aprendiendo De mis errores Todavía sigo aprendiendo De mis errores Pero a los 50 años No me jodan No voy a seguir en la misma huevada No hay forma Mira, yo no veo tele De hecho retiré el cable De mi jato Pero me salen clips En TikTok O voy a hacer así Huevón, ¿cómo habla mierda De las mujeres? Si no le caes bien Si no eres su amiga O ella considera Que no sé Eres el círculo social Que ella quiere que sea Te hace basura, huevón Usa las palabras Está bien asesorada No es huevona Usa las palabras indicadas Para que no la denuncien No, sí, claro Habla de manera Sí Para proteger Del tema legal Porque ya ha pasado Un pendeja Eso está bien Tiene mucha habilidad ¿No? Y lo tiene años Pero no, huevón No hay muchas jugadas Que si no Ya están fuera Fuera de control Y alguien debería hacer algo Pues Ni que fueran sus amigas Uno de tu amiga Cádate de risa a tu amiga Hazle bullying a tu amiga Ríete con ella Pero las chicas No son sus amigas Entonces no tiene por qué Hablar de esa manera ¿No? O quizás para mucha gente Yo estoy hablando huevadas Y la loca de mierda soy yo ¿No? Fácil No, no O sea, yo pienso que O sea, yo lo veo de una manera De que, claro Magali, la verdad Es una persona Que tiene una opinión Que he escuchado por todos Los peruanos Sí, pues Ese es el problema Que la gente Lamentablemente A veces es ignorante No, acá Cruzado 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 Sígueme, sígueme ¿Te sigo? Mira, mira Acá Acá, sí Acá 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 Ay, no se puede con ella Ay, qué mal, Javane Ay, no se puede con ella Es que tú eres medio bellaco Para bailar, ¿verdad? No, pero tienes que darte la vueltita Para luego acabar así Así, mira Acá Y así ¿Mira? Prefiero bailar cumbia, creo Y que cantes Salud, 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 salud Ay, puta madre Me olvidé de echarle arroz Este, sal al arroz Le eché Es que no sale bien Si no, no puede ser Mi reputación No Necesito un amor Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¿Ah? No, ya, baila Baila, baila Echando baila Necesito un amor ¿Yo le puedo echar vino? No, 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 me puede Yo, pero yo también quiero Toma, toma, métele Ay, no puedo Ay, se me va la mano Ay, se me va la mano ¿Qué pasa, bien? Es que no puedo No tengo coordinación ¿Qué? Soy malo coordinando ¿No te pasa que cuando estás Haciendo este tipo de cosas Te gustaría que dure Como que mucho tiempo más? Ajá A mí no me pasa eso ahorita O sea, le estás pagando mal conmigo ¿Sí? Sí, mira, es su venganza Porque le dije que le huele feo a la axila ¿Te das cuenta? Ahí está, ves Te tienes que usar No me acuerdas de grande A eso sí te recomiendo No, lo que pasa es que Limón ¿Le has metido limón? Y carbonato de sodio, bueno No es eso Lo que pasa es que No me baño antes de venir Ah, ¿sí? Ah, ¿puedo olerte? Pero huele bien Ah, con full perfume ¿Puedo oler tu cabello? También le metí ¿Puedo oler tu cabello? No huele mal Ahora tú Yo te digo que mi mamá es bañosa ¿Qué es eso? Ya Muchachos Abran la boquita ¿Ok? Voy a ver Ojalá me salga bien aquí A ver chicos Abran la boquita por favor Alcárate la carnecita Por acá Le tengo que dar Va a entrar a su barriguita Ahí Muy bien Qué lindo Qué lindo Muy bien Una carne Acércate a la cámara Y le tienes que dar a su boquita Abran la boquita Lo meto No, no Pero mételo A su boca A su boca Así Ahí Dice Esa papa partida Como la de tu vieja Aida Sin mentir Estarías con un chivolo Sí A ver Acá dice Aida Sin mentir Estarías con un chivolo Como dialis ¿Qué? Es que dialis no es chivolo No es chivolo Este chivolo viejo es Otra, otra Aida Pero páralo Páralo Dile la que tú quieras leer Y lo paro José favorita Me gusta en cuatro Pero me vengo solo Cuando estoy arriba ¿Por qué dije eso? ¿Y cuál es un fetiche que tienes tú? Dos hombres No lo he cumplido todavía ¿Qué dijiste de los hombres? Dos hombres, sí Ah, ¿quieres un trigo? Sí, con dos hombres Firme, firme Firme, firme Entonces eres mañosaza No, pero ¿por qué no lo he hecho? Si fuera mañosaza Se lo hubiera hecho Pero todavía no lo he hecho ¿Y qué falta para que lo hagas? Decisión, creo Decisión Me cuesta, me cuesta todavía ¿Puedo hacer yo una movidita? Dos manos mejor Dos manos, ¿no? Mira, mira Daniel Ah, tú sí sabes Es que tú eres Acuérdate que tú eres mujer Y la mujer No, no, no ¿Verdad? Mira la pintaza Yo soy como la ratita Que está atrás tú y yo Diciéndote qué hacer ya Ya A ver Yo levanto Levanto Y abajo Ahí 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 Sí Tú me has hecho hacer eso ¿Para qué me haces hacer eso? Hemos entrado en la recta final del stream Espero que lo hayan pasado muy lindo Toca Oye, no se come con las manos, ¿ya? Hay que tener modales, por favor ¿Está bien? ¿Qué es lo que te queda? No, es así Ya, te voy a comer No, no, no Sácate Por lo menos acá hay un poco ¿Cómo de puta madre? Con razón te dejan Con una botella de vino Una botella de vino miserable Oye, ¿sabes qué? A mí la que me gusta Le doy trago coreano, ¿ok? Qué bueno que no te gusto Escúchame, escúchame Come el arroz Y dime qué es el mejor arroz Que has comido en tu vida Te cagué, ¿no? Bueno, ¿está dulce? No, es el choclo El que le da como que ese saborcito Es rico ¿El mejor arroz? Sí, ¿sí o no? De verdad que sí, ¿no? Es el choclo, ¿no? Es arroz con choclo, sí Bueno, pues nada, gente De verdad No, no Ustedes saben que yo no finjo, mano Si esta guada fuera una basura Lo hubiera escupido Pero de verdad Está bien rico Ya cállate, ¿ya? Gracias Esto chupa de Alice Miren Naco de mierda No sabe tomar Tú necesitas una amiga como yo En tu vida Yo te voy a enseñar a chupar Te voy a enseñar a follar Te voy a enseñar a hacer todo Todo lo que necesitas Después, mi mamá Imagínate Por supuesto Tu mamá es la que te enseña, ¿no? Tu mamá te tiene que enseñar esas cosas Supérame Supérame a ella ¿Qué tal? ¿Bien, no? ¿O no? Chachos, miren Mi ensayilla se esfuerza Ok Guau Bacán, ¿no? Chicos, van a decidir, ¿ah? Van a hacer una votación ¿Quién lo hizo mejor? ¿Dialis o Aida Martínez? ¡Uy! Estoy ganando, ¿ah? ¡Fue la mierda! Con 86% La gente dice que yo Todavía no me hizo mi plato No jodas ¡Uy, no! La gente está diciendo Dialis, corazón Le ganaste a esa pseudochef ¡Oye! Mira, Dialis No pensé Que tú ibas a hacer mejor las cosas que Aida Aida tiene su canal por la hueva Dicen Miren esta huevada, Tess ¿Cómo que huevada? Fino guachapo Fino guachapo Ay, gente No puede ser Bueno, no, Aida La verdad, déjame decirte Sigan votando, sigan votando Sigan votando Porque estás reñido, ¿ah? Y la ganadora es Aida Martínez Palabra, por favor, ahí No, está bien Sí, la ganadora es un ganador, Pez ¿Qué chicha lo voy a ganar, Pez? No hay que hacer con jugos, amor No seas pendejo, Pez, ¿no? Pero quiero decir que la primera es En mi canal Hay más de mil personas Que han estado participando En las votaciones en el chat Y eso yo estoy muy orgulloso Muchas gracias a todos los que han estado ahí Y ahora sí, hemos llegado Hay que decir algo Acá entre los dos Esto no es la primera Esto no es la primera Ni la última juntos Claro Se vienen más cosas juntas, ¿verdad? Wee Are your fuegos Cuéntales, cuéntales Cuéntales que se pueden ir Para que la gente sepa Porque lo que le gusta mucho a la comunidad Es las Las contribuciones En el gran Mira, mira esto Ah Gracias a Bacher, obviamente Mano, que tiene todo esto para mí Porque hoy día Me gusta Arrecina Y tengo unas ideas Ok, que te diré pre-cámara A ver si te gusta Yo creo que hasta acá llevo Yo como cocina Como un cocinero Puedo Lo mejor que sé hacer Es ser entrevistador O host Ahí vemos Ahí vemos Claro, porque hay gente que cocina Y hay gente que no cocina Pero me ha gustado Gente, quieren seguir viendo Este tipo de contenido Ella quiere trigo No, eso está con jugo Y nada, ¿la pasaste bien? No, la verdad que me llegas al pincho No me esperas No, 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 no Muchito, muchito Ya, hijito Todo va a estar bien, hijito La verdad se me fue La verdad se me fue